Si, si, si Vamos muérvanse Te voy a calmar, no entendes que lo quiero No, no entiendo Si yo te digo que baile, bailá ¡Movete, dale! ¡Movete con las chicas! ¿Qué te dijo? ¡A mí no me interesa! ¡No! ¡No te interesa! ¡No quiero, doctorado! ¡Que te interesa la cabeza! ¡Que te interesa la cabeza! ¡Que estamos mal! ¡Que no señas de tu mirada! ¡Revisarás y el paraíso volvés! ¡Mamita! Por favor, Esperanza, vamos ¡Vamos, Esperanza! ¡Por favor! ¡Que la quiero ver muerta! ¡A la persona que mató a Marla! ¡Quiero ver muerta! ¡Ya lo sé! ¡Vamos! 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 ¡Josara, no vas a ningún lado! ¡¿Qué me quedara en eso que necesito?! ¡Ah, Tacho! ¿Quiere verla, por favor? Y si son mis amigos me tienen que dejar irla Escuchame Están esperando ¿Saben que vas a ir? ¡Tacho, chicos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡ saludo! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.